El primer clasificado Nosotros estamos en el equipo de los super malos que gritan sin cesar Quien tenga miedo pierde puntos En tres casos se pierden todos los puntos Uno, los que empiezan a llorar Dos, los que quieren ver a su mamá Tres, los que tienen hambre y piden la merienda Y nada de eso Es muy fácil perder puntos porque hay hambre Yo mismo ayer perdí 40 puntos porque no me puedo aguantar Y me pedí un pan con mermelada Mermelada dura, ¿no? Y él, de frutilla Y nada de quejas porque no le vamos a dar Nos lo vamos a comer todos nosotros Yo ayer me comí 20 Ahora me duele la panza, pero estaban buenas, les aseguro Ahora, si me disculpan, estamos jugando a las escondidas Me voy corriendo o me tocará contar